gente seguimos acá en el centro de alto rendimiento del puerto en la voz del hincha su programa vean el lujo cuando nos encontramos y tenemos una sorpresa este jueves nos acompaña así que no se lo pierden profe cómo estás bienvenido acá a la voz del hincha las pantallas de radio puerto pero felicitarte por la gran labor que estás haciendo sabemos que muchas veces se complica todo pero de parte de todos nosotros y la mayoría de la oficina sabemos y por conocimiento de causa sabemos que dejas todo el sudor acá en los entrenamientos y en la cancha bienvenidos acá al programa bueno muchas gracias un saludo a todos los que nos van a ver en el programa contento por la oportunidad y yo creo que hoy puntarenas está dando un paso importante yo creo que la provincia puntarenas efe se merece esto yo lo he hecho en varios medios yo creo que es una provincia futbolera yo estoy de paso en esta gran institución pero ya ver la felicidad de los jóvenes ahora entrenando la cancha natural y ustedes han visto que nosotros a las seis de la mañana estamos aquí tenemos la oportunidad de entrenar en la cancha sintética y que estén también presidentes de otros equipos felicitando no sólo a una silvia don felipe a mí personalmente a roberto bon yo creo que esto es importante para la provincia estoy muy contento y como le digo la yo creo que esto me compromete más o yo soy el primer responsable para trabajar fuerte y que los jugadores también que están aquí sepan de que lo mínimo que se merece es cerrar fuerte y que puntarenas siguen primera edición pero pues las cosas sabemos que se van a ir dando poco a poco porque el premio al esfuerzo y al trabajo es la recompensa de los partidos y los resultados el partido contra el sport y que reciente pasó debimos un juego completamente distinto y las cosas se dieron por dicha pero no mucha gente pensará que como decimos una guava suerte pero para los que no saben ahí está el premio a la constancia y el trabajo que vos realizas junto con tu cuerpo técnico y el gran compromiso que tienen los jugadores sí sí pero también estoy consciente que nosotros hicimos un buen partido contra grecia llegamos a siete puntos hicimos dos malos partidos contra liberia y contra de eje y otra vez seguimos en este problema del descenso yo creo que que tenemos que llegar a 37 puntos en la tabla general tenemos que llegar a 10 y a 19 en la tabla de actual del de clausura sacarle 5 provee 5 puntos a pérez el león el ideal para nosotros nosotros terminamos el miércoles a las 5 de la tarde y sabemos que sporting juega contra santos que a la juega recibe a grecia pero antes de ver eso los que tenemos que hacer el trabajo sobre nosotros o sea nosotros nos metimos en este problema numéricamente y lo he dicho numéricamente los números míos son malos yo tengo 11 puntos de 21 en casa tengo 5 de 27 visitas yo yo soy el primer responsable de que los números son malos se lo he hecho ver al grupo que nosotros en casa tenemos que ser fuerte un empate es una derrota sé que estamos a mitad de semana el miércoles que tal vez mucha gente trabaja pero a la que la afición nos acompañe y representar dignamente a esta gran institución con un triunfo el miércoles sería lo ideal y el bien y el jueves que lo tenemos profe que tenemos vamos a seguir comentando mucho más temas el jueves con el profe así que estén pendientes bueno esta entrevista la vamos a pasar el jueves y vamos a celebrar la victoria del miércoles contra pérez de león profe muchísimas gracias y ustedes estén atentos porque se vienen sorpresas para este jueves va a estar el profe así que los esperamos en la voz del hincha profe muchas gracias igual un saludo saludos a todos